Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es lunes y vamos a repasar a fondo el Stumble Pass de MrBeast, el cual empezó el viernes. Vamos a empezar con el gratuito, ya que independientemente de si las cosas que trae son buenas o no, es gratis, así que no perdemos absolutamente nada. Vamos a empezar cobrando en el nivel 1 la ruleta, como siempre de común o mejor. Particularmente en mi caso, aún me hace falta un común, entonces sigo esperando el día que me salga. Que este no es. Ok, sale todo buggeado. En el nivel 3 podemos conseguir 20 fragmentos del 00 Beast, que por ahí yo ya tenía unos por el evento que está del nuevo escenario. Luego podemos conseguir 50 gemas, aquí en total podemos conseguir 100, pero bueno, esta es la primera. Después tenemos una expresión de Tater Tooth, me parece que, no estoy seguro que es Tater Tooth, mejor no digo nada. De vinilos que son para la ruleta de MrBeast, aquí tenemos 100, que hay un total en el pase gratuito de 300. Entonces vamos a reclamar a la siguiente de común o mejor. Tampoco me sirve mucho. Esto está muy buggeado. En fin, tenemos fechas de stumble, podemos reclamar hasta 30, las otras están más adelante. Tenemos la segunda recompensa que es contenido nuevo del juego, el cual es una animación de victoria. Victoria, y es el Stumbler cantando. Está bastante cool. Luego nos vamos a la tercera ruleta de común o mejor. A mí lo que me hace falta de aquí es la enfermera rosa. Esa no, la rosa. Ok, ya se desbuyó aparentemente. Cobramos más vinilos. Una ruleta más. Esa enfermera rosa que pasó, es la que me hace falta. Pero son demasiados Stumblers en esta ruleta, entonces para que me salga lo que busco, muy complicado. Nuestras últimas fichas del pase gratuito. Cobramos gemas. Cobramos vinilos. Está bien, vamos a cobrar la siguiente ruleta. Ya, en un momento dado, habían quitado mucho las ruletas, pero regresaron, entonces bueno. Esto es muy útil para quien va me haciéndole el juego, porque puede conseguir muchos trajes nuevos. Entonces, vámonos con lo último del pase, que son primero que nada, pisadas, como no, de T-Tertuts. Legendarias, lo cual está bastante bien. Bien, tenemos una caja de beatbox, que recordando el video pasado, lo que podemos conseguir son básicamente todos los Stumblers de MrBeast. Que se conseguían con fichas. En el primer y segundo evento de MrBeast. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Yo espero que sea un legendario, porque épicos, creo que ya los tengo todos. Y no, de hecho este fue el que me salió en el video pasado. Y por último, tenemos un Stumbler nuevo épico, que se llama Burger. Burger, que bueno. Unigo, no está mal. Lo podemos, no tiene mucho sentido, pero lo podemos equipar con las pisaditas de T-Tertut. Y ya tenemos un Stumbler gratis, bastante personalizado. Y ahora vamos con el pase Premium, el cual aquí sí podemos ser más exigentes con ver si lo que trae conviene o no. Ya que pues nos cuesta 1200 gemas, que no es poco. Entonces, vamos a activarlo desde acá, porque aquí se ve más cool. Y listo. Lo primero que tenemos en el nivel 1 es un Stumbler legendario que se llama Tatertut. Que va con toda la temática de Tatertuts que vemos abajo. Luego, en el nivel 2 tenemos una caja de Bitbox. En este Premium tenemos un total de 3 cajas de Bitbox. Entonces, está bastante cool. Aunque las probabilidades están muy bajas. Probablemente solo nos van a salir épicos. Bueno, a mí, digo, espero que ustedes tengan la mejor suerte. Y bueno, vamos a reclamar gemas. Si no estoy mal, podemos conseguir hasta 300 gemas y 90 Stumble Coins. Pero bueno, de expresiones tenemos esta que es un carro deportivo de Mr. Beast. Una expresión inusual. Podemos conseguir, si no estoy mal, creo que 600 tokens de Mr. Beast. Esta vez no apunté la cuenta. Entonces, solo me estoy basando en lo que me acuerdo. Luego, aquí tenemos el segundo contenido nuevo. Que es una animación de burla que se llama Skyway Shuffle. Seguimos reclamando cosas. Aquí tenemos la primera ruleta que es un raro o mejor. Esta a mí en particular no me sirve de nada. Ya que de los Stumblers base que traía el juego ya tengo todos. Entonces, que igual ya soy bastante longevo en este juego. Creo que ya más de dos años jugándolo. Vamos con la segunda animación de burla que es Frontside Shifty. Que es de tipo esquiando. Reclamamos más Stumble Coins, más gemas. Y aquí tenemos 20 fragmentos del legendario Ace P. Jimmy de la ruleta de Mr. Beast. Aquí yo siento que podrá haber otra cosa en vez de fragmentos que ya podemos conseguir en la ruleta. Pero bueno, vamos a seguir con la ruleta. La segunda ruleta de raro o mejor. Esa vez quise hacerlo diferente y cobrar todo. Pero probablemente regresemos al formato antiguo. Que solamente es mostrar lo nuevo. Tenemos una animación de victoria que se llama DJ Stumble. Y recordando que este, pero que es de burla. Lo podemos conseguir en el paquete de 120 pesos mexicanos. Que trae el Beast Tank legendario. Cobramos más gemas. Más vinilos. La siguiente, de raro o mejor. Que también creo que para el pase premium estaría cool que hubiera otra cosa. Que no fueran ruletas. Más beatbox de Mr. Beast. Creo que valdría más la pena. Tenemos una animación de burla que se llama Atomic Elbow. Este particularmente me gusta mucho, pero la de victoria. Vamos con más gemas. Más Stumble Coins. Más vinilos. Y nos acercamos a lo último. Ok, nos salió un logro. Vamos por más gemas. Vamos por 30 fragmentos del mítico. De la ruleta de Mr. Beast. Digo, está bien porque básicamente. Es una cuarta parte de todos los fragmentos que necesitamos. Y bueno, vamos a llegar a lo último. Primero que nada, tenemos unas pizadas legendarias que se llaman Explosion. Las cuales están bastante cool. Y creo que hacen bastante match con el Stumbler Special que está aquí. Pero primero, vamos a cobrar nuestra beatbox. Ok, nos salió Jimmy Cash. Y este no lo tenía. Entonces, estuvo bastante cool. Ahora sí, vamos a cobrar a el Mecha. Mega Beast. Que es la recompensa más gorda de ese Stumble Pass. Y digo que esta es la más gorda. Porque si bien en el nivel 30 tenemos la expresión de rayos. Esta es la segunda vez que sale. La primera vez fue en el Stumble Pass de noviembre. De octubre, perdón. Donde el Stumble Special era la muerte. Entonces, pues en parte está cool que haya regresado. Pero pues tampoco nos aporta nada si ya lo teníamos. Más que, claro, Stumble Coins. Que bueno, los Special dan 500. Pero, pues eso. Entonces, pues por acá tenemos el Stumble Pass completado. La verdad es que del Stumble Pass Premium. Lo que más me gustó fue el Mega. El Mecha de Mr. Beast. Y el Atomic Elbow. Aunque prefiero el Denimación de Victoria. Y bueno, también las pisadas. Están bastante cool. Como que hacen bastante sentido con el Mega Sword de Beast. Y del Pass de gratuito. Creo que lo que más me gustó definitivamente. Fueron las pisadas de Tater Tube. Y el Stumbler. Que el Stumbler ya había salido en una hamburguesa. Pero ahora mismo no recuerdo dónde lo vi. Y también fue de... Ah, ya me acordé. Fue de Bob Esponja. O sea, no es una hamburguesa como tal. Es más bien un robot. Pero es básicamente eso. Debe estar por aquí abajo. Eh, 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 eh. Se me perdió. O nunca fue legendario. Creo que era Special. Pero si es Special la verdad. Siento que no debería serlo. No está tan cool. Eh, sí. Justo. El Burger Baxter. Pero bueno. Aquí tenemos al Burger. Y bueno. Eso es básicamente todo. Lo que trae el Stumbler Pass. 1200 gemas. 14 de duración. Y este contenido. Que son básicamente. La misma cantidad de gemas. Stumbler Coins. Y fichas de siempre. Unas cuantas beatbox de Mr. Beast. Para recuperar Stumblers. Que a lo mejor no tenías. Y unas cuantas animaciones. De Victoria y Burla nuevas. Unas pisadas clásicas de siempre. Dos Stumblers como siempre. Y una expresión Special. Que esta vez fue repetida. Entonces. Pues nada. Eso es básicamente todo. Lo que quería comentarles. El día de hoy. Igual me gustaría saber. Si vieron este video. Que es lo de ustedes. Lo que más les gustó. Del Stumbler Pass. Ya sea del gratuito. O del Premium. Y bueno. Todavía falta por acá. Un video más. De las recompensas del torneo. Pero quiero terminarlo primero. Pero pues. Es bastante tardado. Y aparte ahorita. Ha habido un poco de bugs. Que los torneos luego. Se quedan para siempre girando. Entonces. Es pérdida de gemas. Y de puntos. Pero bueno. Nos estamos viendo. En un siguiente video. Que tengan una gran semana. Y bye bye.